Esta es mi Biblia, la Palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre, amén, amén, bendito sea el nombre del Señor Y también le damos la bienvenida a todos los que nos reciben en sus diferentes dispositivos, sea en su casa, sea en algún otro lugar y a través de estas plataformas Sean bienvenidos acá a lo que es el servicio de iglesia, el Shaddai y aquí pues los que estamos presentes creo que disfrutamos ya de ese momento tan especial de adorar a Dios juntos De estar en la presencia del Señor, de poder proclamar su nombre, poder proclamar la bondad de Dios, sus hechos, sus maravillas y ahora preparándonos para este mensaje Yo quiero que abra su Biblia por favor en el Evangelio de Mateo capítulo número 7, estamos tratando esta serie que le hemos denominado Vida Abundante Con el propósito de que el Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte dentro de las Escrituras Podamos nosotros sacarle provecho, podamos sacarle el jugo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de Él Mucho se ha hablado del Sermón del Monte, mucho se ha expuesto ¿verdad? Y hay mucho, mucho, cualquier cantidad de predicadores, de maestros, de escritores que hablan acerca de Él Pero siempre es algo vigente, es algo presente, siempre es algo que debemos tener presente en nuestro corazón Y por supuesto, ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de Él Así que hoy vamos a ir a Mateo 7 y voy a leer del versículo 1 al versículo 12 ¿Ya lo tiene? Entonces leemos, dicen No juzguen para que no sean juzgados Porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados Y con la medida con que miden serán medidos ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano No den ustedes lo santo a los perros Ni echen sus perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca encuentra Y al que llama se le abre ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Así que todo lo que quieran Perdón, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes Eso mismo hagan ustedes por ellos Porque esto o en esto se resume la ley y los profetas Amén Bendito Dios Todo esto es parte de este mensaje De esta enseñanza que hemos estado tratando ya por varios domingos Hemos sido muy retados por la palabra A entender de qué se trata el corazón humano Yo estoy haciendo una síntesis De todo lo que hemos compartido Del corazón humano Y cómo el corazón humano se preocupa por tantas cosas Que son intrascendentes O que no van a venir del corazón de Dios Cómo en el corazón del hombre suceden tantas cosas Que son conflictivas Cómo en el corazón del hombre Hay muchas veces ese rechazo de Dios Y ese rechazo de las cosas de Dios Cómo el corazón del hombre busca poner su confianza En las cosas por ejemplo materiales Como el dinero como lo vimos la semana pasada O se preocupa de tantas cosas en este mundo Cuando su verdadero centro tiene que ser Tanto la presencia de la persona de Dios Como el entender que Dios tiene cuidado de nosotros Como el entender que de Dios proceden todas las cosas Como el entender que todo viene de Él ¿Verdad? Y como también hasta tenemos un canto Todo es de Él, todo viene de Él Y todo va y retorna a Él Entonces hemos llegado como a ciertas conclusiones Donde lo que vemos es que Lo que Dios quiere es el cambio del corazón del hombre Y por supuesto lo vamos a ver Respaldado en toda la Biblia Ahora cambiaré su corazón de piedra Y lo cambiaré por un corazón de carne Voy a cambiar ese corazón duro Y lo voy a cambiar por un corazón Donde se puede escribir la ley de Dios Donde se puede escribir la palabra de Dios No un corazón que como podríamos ver ahorita Varios versículos y no tenemos el chance hoy para hacerlo ¿Verdad? Pero podríamos ver varios versículos Usted lo puede investigar en su casa Busque ahí una concordancia Corazón Y mire todos aquellos donde habla Del corazón que es engañoso Del corazón que es traidor Traicionero Corazón traicionero No es hacer más una canción creo O algo así Pero habla de eso Habla de lo que hay en el corazón De la inmundicia del corazón De la lujuria en el corazón De la envidia en el corazón Del odio que se alberga en el corazón De la falta del perdón en el corazón De todo aquello que sale dice Del corazón del hombre Y contamina al hombre Que sale del corazón del hombre Y son las obras malas O las obras de la carne Que termina llamando Pablo También en sus cartas Todo eso dice Sale del corazón del hombre Y hemos hablado acá De ese versículo en Génesis Donde dice que Dios Le pesó haber hecho al hombre Le pesó haber creado al hombre Dice porque el pensamiento De continuo El pensamiento del corazón Del hombre de continuo Es hacer solo el mal Y lo vemos nosotros Esa es la expresión De vida del ser humano Es cierto Hay reflejos de bondad Reflejos de humanidad ¿Verdad? Pero al final El propósito de nuestro Señor Jesucristo Y el propósito del Evangelio Es cambiar al ser humano Darle nueva vida Sacarlo de la muerte Sacarlo de las tinieblas Y darle un nuevo corazón Donde pueda inscribirse O escribirse La ley de Dios En ese corazón Y eso es lo que recibimos Por medio de Jesucristo Así que en este Todo este mensaje Ahora entra y llega A un punto Donde empieza con esto Dice no juzguen Para que no sean juzgados No emitan Ese juicio Para que ustedes No sean juzgados ¿Por qué? Porque en la justicia Y Dios Es un Dios de justicia Dios ama la justicia Dice Dios ama El derecho y la justicia En la justicia La ley es pareja ¿Sí? En la justicia Ahí si hay una equidad Ante la ley Todos son iguales Ante la ley Aquí no existe Aquí estoy haciendo Una lectura muy interesante Muy buena Acerca de cómo Se rompieron ciertos esquemas Durante la historia En la edad media Sobre todo Para llegar A la reforma Y cómo En aquel entonces Se creía Que por voluntad divina Se colocaban Ciertas personas En el poder Sea los reyes O los emperadores O la clase De arriba ¿Verdad? Y ciertas élites También en la religión Que estaban excusados Por así decirlo De no tener Una vida de acuerdo A la palabra de Dios Todos los demás La Biblia dice ¿Verdad? Todos los demás Estaban de acuerdo A la ley Pero estos estaban Afuera de Y cómo eso Se institucionalizó Cómo eso Decían Bueno si Dios Lo escogió Entonces como que Él sí puede Tener ciertos excesos O si tiene Puede salirse De la palabra O cometer ciertas cosas Y cómo la reforma Vino Como a cambiar Todo eso Y a darle otra vez El sentido Correcto De lo que era La palabra de Dios Donde todos Están bajo la ley Todos están Bajo la ley Nadie puede estar Por encima De la palabra de Dios Ni porque Esté en una posición De eminencia Ni porque Pudo haber sido Alguien escogido Por Dios Para una tarea Aún Esa persona Está bajo La ley O está bajo La palabra Y eso Como da Da paso Digámoslo así Al entendimiento De la igualdad Del derecho Y de un montón De cosas Que pueden hacer Que una sociedad Salga adelante Por ejemplo Eso es Paréntesis Es algo que estoy Leyendo Pero tienes razón En ese sentido En el que Todos tenemos Que entender Que somos Iguales Ante Dios Y ante su palabra No porque Alguien sea Pastor O haya sido Un ungido Apóstol O haya tenido Tenga un función De profeta O que se yo Verdad O esté En una posición De poder humano Está exento De cumplir Lo que Dios Dice Está exento De caminar Como Dios Manda Está exento De seguir La ley moral De Dios Está exento De manifestar Los frutos Del Espíritu Por supuesto Si es creyente Si no es creyente Pues ya sabemos Que eso No importa Digámoslo así En el sentido De que Hasta ahí No puede haber Ninguna obra De bondad Hasta que no se Conozca a Jesucristo Y venga la salvación Pero si es creyente En Cristo Jesús No puede Estar afuera Del orden De la palabra Y del orden De la ley De Dios Entonces El Señor Le está diciendo Algo Al corazón Del ser humano Y en este caso Al corazón De sus discípulos Y al corazón De aquellos Que serán Sus discípulos Que tenemos Que evitar Que es No juzgues No juzgues Porque con la medida Con que tú midas Vas a ser medido Nuevamente Y si tu juicio Es muy drástico Si tu juicio Es sin misericordia Si tu juicio No tiene gracia Si tu juicio No lleva El contenido De la misericordia Entonces También contra ti Se va A promulgar Lo mismo Tenemos varios ejemplos En la escritura Uno Rápidamente Es cuando aquel Siervo Que le debía A su rey Diez mil talentos Llega y le dice Te lo voy a pagar Todo por favor Dame tiempo Y el rey Se da cuenta Este no me puede Pagar Lo que me debe Este no puede Pagarme Así que dice Que lo perdonó Que le extendió Gracia Que le extendió Misericordia Le extendió Perdón Y aquel siervo Se fue Libre de deudas Cuantos quisieran eso Hoy día Si En el sentido Tal vez Del contexto Que podamos tener Se fue Libre de deudas Porque el rey Lo perdonó Le extendió Su misericordia Le extendió Su gracia Pero luego Dice que Él salió Y se encontró A un consiervo Que le debía Cien denarios Y que hizo Lo agarró Por el cuello Dice vas a pagarme Lo que me debes Vas a pagarme Lo que me debes Y lo metió A la cárcel Cuando los Compañeros Los otros consiervos Se enteraron Le fueron a decir Al rey Lo que este siervo Había hecho Y lo mandó A buscar nuevamente Y aquí está Lo tremendo Lo terrible de esto Le dijo Toda esa deuda Te perdoné Porque me lo pediste Porque te extendí Gracia Porque te extendí Mis misericordia Estoy parafraseando Estoy agregando ahí Pero te la perdoné Y tú no podías Perdonar una deuda Pequeña Ahora te regreso La deuda Te la imputo Nuevamente Y nuevamente Me debes Lo que me debías Antes Porque Él no pudo Mostrar misericordia Porque Él no pudo Hacer un juicio O en este caso Soltar Este juicio Y esta deuda Con su consiervo Entonces Él Nuevamente Adquirió O se puso En el estatus De la ley Él debía Y por lo tanto Tenía que pagar Él nuevamente Con la medida Con que midió Fue medido Esto De juzgar A los demás Miren Esto no significa Que yo pueda juzgar Entre lo bueno Y lo malo Que pueda juzgar Dentro de mi casa Por ejemplo Si algo está mal hecho Y pueda aplicar Una corrección No Tampoco Es dentro De la iglesia Que podamos decir Mira Estás haciendo esto mal Puedes corregirlo O esto no está bien Esto no está correcto Me explico En el trabajo En las relaciones Interpersonales No es ese juicio No es ese Eso que nos ayuda A poder Corregir las cosas Que están Equivocadas O que se están haciendo De manera Incorrecta Y hacerlas correctamente Se refiere a algo Del corazón Porque eso es lo que Está diciendo En la escritura Está hablando De que no juzguen Ustedes en su corazón De que no Emitan ustedes Ese juicio Para que ustedes Entonces No sean juzgados Porque estás viendo Dice La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no estás viendo La viga Que está en el tuyo Porque Parte de esa naturaleza Que debe ser Redimida Esa naturaleza humana Que debe ser Redimida Por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Es precisamente eso Queremos a veces Corregir a otros Antes de a nosotros mismos Queremos que otros Hagan Las Como Se dice por ahí Verdad Juzgamos a los demás Por sus acciones Pero a nosotros Nos juzgamos Por nuestras intenciones Ah Para juzgar a otro Por lo que hizo Olvídese ¿Verdad? Filo le hace falta El cuchillo Para poder Descuerar Pero cuando Somos nosotros Ah no Y es que yo Lo que quería hacer Yo lo que quería decir Yo lo Ahí vienen todas Esas conjugaciones Verbales De algo que Que está solo En el imaginario ¿Verdad? Mi intención No fue esa Mi intención No fue aquella Eso es lo que Está diciendo La escritura A eso se está Refiriendo Y es que Veamos un ejemplo En la palabra De Dios Vaya O apunte Por favor Conmigo Primer libro De Samuel Capítulo número Dieciséis Y dice ahí Primero de Samuel Dieciséis Verso seis Dice Y cuando todos Estuvieron reunidos Samuel Samuel Vio a Eliab Y pensó Seguramente Este es el que Dios ha escogido Pero el Señor Le dijo No te dejes Llevar por su Apariencia Ni por su Estatura Porque este No es mi Elegido Yo soy el Señor Y veo más allá De lo que el hombre Ve El hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero yo miro El corazón Amén En este momento Samuel está Se le manda A que unja Al que va a ser El nuevo rey De Israel Y cuando vio a Eliab Dice que vio su estatura Le vio la fuerza Le vio el talante Le vio el porte Si Y entonces dijo Este es Y Dios le tiene que decir Llamar la atención Y le dice No Porque cometes un error Porque el hombre Solo mira lo que está Delante de sus ojos Pero no puede ver El corazón En cambio Dios puede ver El corazón Y eso nos lleva A conectar Lo siguiente En el siguiente Versículo Del evangelio Porque dice Hipócrita Saca primero La vida De tu propio ojo Y entonces verás Bien para sacar La paja Del ojo De tu hermano No den ustedes Lo santo A los perros Ni echen sus perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Contra ustedes Y los despedacen No es un versículo O es otra sentencia Algo que quedó Como afuera de No Tiene que ver Con esto Lo que está diciendo Y el Señor Recuérdense que En la escritura Usa mucho El Espíritu Santo Al inspirar A los escritores Usaba Hace uso De muchos recursos Verdad Literarios De muchos recursos De comunicación Para que nosotros Podamos entender Entonces aquí Usa dos figuras Dos animales Perros y cerdos Para contraponerlos Contra algo Que es Lo santo Y las perlas Las dos cosas Se refieren A lo mismo Las dos Similitudes Los dos ejemplos Se están refiriendo A lo mismo Y entonces Le está diciendo No des lo santo A los perros Ni des las perlas A los cerdos En la tradición De la historia Bíblica Los perros Y los cerdos Ambos son Animales Inferiores Despreciables Ambos son Animales Que no Tienen mucho valor Sobre todo Para La cultura judía En ese momento O sea El perro Está bien En el uso De ser un guardián Pero al final No es nada Los perros Son carroñeros Los perros Sobre todo Uno de la calle De verdad Es algo Malo Algo negativo Algo inmundo Porque comen carroña Y por lo tanto Se contaminan También de sangre Y toda la cuestión Y los cerdos No digamos Los cerdos Eran algo prohibido En la alimentación Por lo tanto Tampoco tenían Ningún Valor utilitario Si el cerdo No sirve Para la alimentación No tiene Valor utilitario No lo puede tener Usted de adorno Algunos Lo usan tal vez Como en lugar De mascota Digo yo En sus casas Eso he visto Yo por lo menos En las películas Pero al final No hace nada El cerdo Si no es para comer La verdad Que no entendería Por qué alguien Quisiera tener Cerdos En su casa Aparte de que Tienen otras connotaciones En la Biblia Pero bueno Eso es para Solo entender Que está Refiriéndose A algo A dos Está haciendo Esa figura De dos animales ¿Verdad? O sea Refiriéndose A estos dos A los cuales No hay que darles Algo que es Muy importante Algo que es Bien elevado Es como poner Dos extremos Dice No le vas a dar Lo santo A los perros Porque lo santo Es aquello Que se separó Del mundo Y está consagrado A Dios Es aquello Que usted Apartó Fíjense por un momento Tratemos de De poner un poco Aterrizar un poco El ejemplo De algo santo Digámoslo así Es aquella Porción Del almuerzo Excelente O de esa cena Formidable Que prepararon Y que usted apartó Para usted Para comer usted Solito Cuando le dé hambre Para volver Para repetirlo Digámoslo así Es aquello Que apartó Usted Lo preparó Lo envolvió Bien Lo hizo Hizo un apartado Puso su plato Y dijo Este para cuando Me dé hambre Más tarde O el día de mañana Lo apartó Para usted Pero si alguien En la casa Viene Abre el refrigerador Y dice Estos son sobras Y se lo tira El perro ¿Verdad? Me entiende Lo que está diciendo Lo que está sucediendo Acá Dice No, no No tenés que tomar Algo que es de Dios Que en este caso Es el juzgar al hombre Es el poder Ver el corazón del hombre Y hacerlo algo pueril O sea Yo no puedo Lo que está Lo que me está diciendo La palabra Y podría haber Muchas otras Direcciones En que podamos ver esto Es en que yo No agarre El juicio Que es de Dios El juzgar a los demás Que es de Dios El ver el corazón Que es algo De Dios Que es algo Que le corresponde A Dios El poder Agarrar eso Y llevarlo yo A mis estándares Humanos Donde yo diga Ah no Yo aquel No me cae bien Porque es colocho O porque tiene Un apellido tal O porque Es así O porque es así O sea Agarrar algo Que es Lo voy a Miren Voy a tratar de No sé si me estoy Dando a entender Pero el hombre Fue creado a la imagen Y semejanza de Dios Entonces tiene una Dignidad Intrínseca O tiene una Dignidad Propia Y es la misma Para todos Porque todos fuimos Hechos a la imagen Y semejanza de Dios Pero puedo venir yo Y tomar algo Que Dios hizo A su imagen Y a su semejanza Y empezarlo A degradar Y a degradar Y a denigrar Y a denigrar De tantas formas Por abuso Por discriminación Por esclavitud Tantas formas Por insulto Por hacerlo Por hacerlo de menos Por desvalorizarlo Tantas formas En que lo podríamos Ir degradando A eso Que es A esa persona Que fue hecha La imagen Y semejanza de Dios Ahora Eso es En el mundo Y en las tinieblas Eso es normal En el mundo Y en las tinieblas Eso es normal Se abusa de niños Se abusa de mujeres ¿Verdad? Hombres también Obviamente Se hacen esclavos Se denigra A las personas Eso es las tinieblas Eso es el mundo Pero aquí está hablando El Señor A sus discípulos Al reino de Dios Al reino de la luz Y ahí está diciendo Miren No hagan esto No tomen algo Que es santo Y lo lleven A nivel De sus Figuras humanas De sus intenciones De sus De sus prejuicios De sus ideas Me estoy explicando No sé si Si tengo Las suficientes palabras Ahí para poder Hacerme entender En lo que está diciendo Dice No tomen las perlas Usualmente se ha dicho Tal vez Que las perlas Son como revelaciones De Dios Y no se echen a los cerdos Pero en este contexto Dice No tomen las perlas Porque Y se las pongan A los cerdos Porque el cerdo No tiene distinción No sabe el valor Que tiene No sabe Lo que significa Tener una perla Las va a pisotear Dice Y no solamente Las van a pisotear Dice Sino que también Se van a volver Contra ustedes Y está hablando Acerca de lo mismo Cuando nosotros Violamos Esta regla De juzgar A los demás De no De estar más pendiente De la paja Del ojo ajeno Que de nuestra propia vida Si Lo que estamos diciendo O lo que estamos haciendo Es También poniendo Esta Esta palabra En nuestra contra Porque nosotros Estamos poniendo La medida Con que nosotros Seremos medidos Con que nosotros Vamos a ser También juzgados Y eso es lo que está diciendo Se va a volver Contra ustedes No deis Dice Los santos A los perros No echen las perlas Los santos A los perros Las perlas A los cerdos Porque no Solo las van a pisotear No solo van a Han Desvirtuado Algo que es Tan importante En el reino Tan valioso En el reino Y lo han desvirtuado Tanto Que lo han hecho Algo tan pueril Tan sin valor Que además de eso Se va a volver Contra ustedes Y los va a despedazar ¿Por qué? Porque con esa medida Te van a volver a medir Porque cuando te toque A ti el juicio Entonces ¿Te acordás Cómo trataste A aquella persona? ¿Te acordás Cómo hiciste Cómo Cómo fuiste De duro Con esa persona? ¿Te acordás Cómo fuiste De malo Con esa persona? Ah, ahora te toca Un poquito difícil Este Este paso En cuanto a A cómo debe ser Dice nuestro corazón A cómo de nosotros Debemos Tener Todo lo que hemos hablado Todo lo que hemos Lo que hemos El contenido De este mensaje Nos pueda llevar A esto A decir Sí Yo no tengo que juzgar Tampoco a mi prójimo No tengo que juzgarlo No tengo que emitir Un juicio contra él Porque eso le corresponde A Dios Porque yo Solo miro lo de afuera Pero Dios mira el corazón Porque yo No tengo la capacidad De ver Todo lo que Dios Puede hacer En esa persona Mire tal vez Que tenga yo Desesperación Que tenga Algún tipo De De idea Preconcebida Que no me gustes Las personas De cierta etnia Que es lo que corresponde Que es lo que corresponde Juzgar O ir al siguiente Versículo De la palabra Donde dice Pedir Y se os dará Buscad Y ahí haréis Llamad Y se os abrirá ¿Qué me corresponde? Señor Te pido Que me quites Esto Si yo lo que quiero Es ser creyente Ser un cristiano Ser un discípulo De Cristo Yo no quiero Tener prejuicio Contra alguien Por su Por razón De sus condiciones O lo que sea O estar pensando Mal de la gente O estar solo Maquinando Este de plano Que Eso no es No es vida cristiana No es vida abundante Yo lo que tengo que decir Señor Ayúdame Te pido Que saques Esto de mi corazón Si por alguna razón Yo tengo un prejuicio O Miren Si soy Diga conmigo ¿Verdad? O repita Algunas de las que puedo Puedo señalar De repente Usted es misógeno ¿Verdad que es misógeno? Siga Machista O alguna cuestión así Es un hombre Que mira a las mujeres De menos Tiene que cambiar Su corazón Y si es mujer Que mira de menos A los hombres Tiene que cambiar Su corazón Y si es joven Que mira de menos A los viejos Tiene que cambiar Su corazón Y si es viejo Que mira con desprecio A los jóvenes Tiene que cambiar Su corazón El que no tiene Que cambiar El joven Ni el viejo Ni la mujer Ni el otro El que tiene que cambiar Soy yo Tengo que sacarme La vija La viga La vija La vija Del ojo De mi propio ojo Antes de poderme Ver si puedo sacarle La paja Al del ojo ajeno El que tiene que cambiar Soy yo Dice la palabra Juan 847 Así rapidito Bueno Se lo Leamos lo mejor Porque es más fuerte Cuando lo leemos Dice Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio En la ley Moisés Nos ordenó A pedrear A mujeres Como esta Y tú Que dices Ellos decían esto Para ponerle una trampa Y así poder acusarlo Pero Jesús Se inclinó Y con el dedo Escribía en el suelo Como ellos insistían En sus preguntas Él se enderezó Y le dijo Aquel de ustedes Que esté sin pecado Que arroje La primera piedra Amén Amén Si vamos a emitir Un juicio Contra alguien Si vamos a juzgar A alguien ¿Qué vamos a hacer? Mejor primero Miremos Si no somos nosotros Los mismos Culpables De ese juicio Como dice Romanos 2 Tú hombre ¿Quién eres que juzgas? Si en lo que juzgas Tú mismo te condenas Porque tú Haces lo mismo Amén Entonces mejor Dejémosle Lo santo a Dios Lo que es Esto que es tan santo Esto que es tan De Dios Es de Dios Es propiedad de Dios El juzgar A los demás Dejémoselo a Él Dice entonces Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Y el que busca Encuentra Y al que llama Se le abra ¿Quién de ustedes Si su hijo Le pide pan Le da una piedra O si le pide un pescado Le da una serpiente? Pues si ustedes Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más su padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que Lo pidan O se lo pidan a Él Y esto Otra vez No tenemos que aislarlo Al contrario Está ahí insertado Por una razón Porque Dios sabe Cuál es el El problema Del corazón humano Dios sabe Cuál es el problema De nuestro corazón Y miren Voy a poner un ejemplo Bien sencillo Yo voy a decir Envidio Algo que tiene Joel Y lo envidio Y algo que aquí Sale del corazón Porque miren Eso sale No es algo Que uno Se pone como a meditar Y hace una conclusión Después de muchos argumentos No De repente sale Brota ¿Por qué? Porque es parte del corazón Pero como cristiano Como creyente ¿Qué tengo que hacer? Decir ¿Yo por qué tengo envidia? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi vida Y mi ojo? ¿Cuál es? Y empiezo Yo a tener Un encuentro Con el Señor Y el Espíritu Santo Y decirle Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo Este problema? ¿Por qué tengo Este conflicto? Ah porque tal vez Sentís que Vos mereces más eso Que lo que Que Joel Por diferentes razones Porque vos tal vez Trabajaste más Porque vos yo que sé ¿Verdad? Tienes más Más tiempo en la iglesia Tantas cosas Entonces en lugar De ponerme a envidiar Y a juzgar Y a criticar Y a apelar A mi hermano Joel ¿Por qué no vengo yo Y digo Señor Te pido que me quites Esta Este sentimiento Que me quites Esto Ese es mi hermano Yo lo Tengo que amarlo Le debo Yo no le debo Juzgarlo Ni criticarlo Le debo amarlo Esa es mi deuda Con él Te pido Ahora también Que si yo tengo Un deseo aquí En mi corazón De lo que Le envidia a él Señor Ahora yo te pido Que tú me lo des Si tú se lo diste a él Me lo puedes dar a mí Si es obviamente Algo que está De acuerdo contigo Y busco Llamo Busco con el Señor Mire Nosotros no deberíamos Ni desearle nada A nadie No deberíamos De estar deseando Lo que tiene alguien más O sea La codicia No debería ser parte De nuestro corazón ¿Por qué? Porque el Señor nos dice Pide ¿Y qué va a pasar? Llama Busca Entonces ¿Por qué está Usted Y yo Metidos En este Rollo De estar En esa mar De pasiones En ese corazón De ese caldo De cultivo En el corazón Cuando nosotros Tenemos El recurso Divino El recurso De poder ir En la oración A Dios Y que Dios Nos satisfaga Que Dios Nos llene Que Dios Nos sacie Que Dios Nos quite Nos llene Nuestro corazón Que no Que como Podamos decir Como aquel Salmista ¿Verdad? Que obviamente Dice que cuando Vio la prosperidad El limpio Le fue trampa A su corazón Y empezó A reclamar Y dijo En vano Él limpiado Mis manos ¿Se recuerdan Ustedes Salmos 72 O 73 O uno de esos dos Pero de repente Entendió Y dijo Cuando entré En la presencia De Dios Cuando entré Delante del Señor Entendí Para mí Mi porción En la tierra Es el Señor Él es mi proveedor De Él puede De Él puede venir Todo lo que Yo necesito De todo lo que Tenga necesidad Y todo lo que Puede llenar Mi corazón Rompa con toda Esa parte Saquémoslo De nuestro corazón No tenemos necesidad Ni de estar No un día Ni una hora Ni un minuto Ahí Vaya delante De Dios Pida Porque dice Incluso Hace este Énfasis Este hincapié ¿Verdad? Pues si ustedes Que son malos Saben dar buenas Cosas a sus hijos Dice Cuanto más Su Padre Que está en los cielos Dará buenas Cosas A los que Le pidan En lugar De estar Que estemos Juzgando Vayamos En oración A pedirle Al Señor Y no lo Del otro Dame Lo que Tiene Dame El carro De juega Dámelo No Pídale Señor Pues si yo También Quiero un carro Pues y punto Y te lo pido Y busque Y toque Y ya Será Eso tema De otro Otro mensaje Cerremos Por favor Dice ahí Verso 12 Así que Todo lo que Quieran Que la gente Haga con Ustedes Eso mismo Hagan ustedes Con ellos Porque En esto Se resume La ley Y los Profetas Este es Como el cierre El cierre De los 12 versículos Este es El cierre Y por favor Incluso En su Material En este Folleto Ahí va a leer Usted y dice La regla De oro Pero la regla De oro Es algo Que se puso O sea Algo que Está colocado Como título Del que Hizo la distribución En la biblia Y por tradición Así se le llama La regla De oro También Se le llama Es el título Que le pusieron En la biblia En la escritura Nosotros le pusimos Así también La regla De oro Y también Se llama La regla De oro Porque Es algo Que aparece En muchas Filosofías Y en muchas Religiones Durante la historia Confucio Dijo algo Parecido Buda También El Zoroastrismo Tenía algo Parecido Los griegos También lo Dijeron Pareciera como Que fuera Lo mismo Pero no es Igual Hay que entender Eso Por razón Por razón De quien Lo dijo Y por razón De la Fuente Entonces Lo más común Que a veces Confundimos Con lo que dice Acá Es No hagas a otros Lo que no quieras Que te hagan ¿Por qué? Porque eso es lo que Establezó O dijo Confucio ¿Sí? No hagas a otros Lo que no quieres Que te hagan Trata a otros Como quieres Que te traten ¿Sí? Y por eso Se llama La regla de oro Porque como Quien dice Apareció En toda la humanidad Y la gente Tiene la idea De que De que fue algo Que venía innato O sea que venía De chip Pues de paquete En el ser humano O que en algún momento Se iba a descubrir Pero pongamos atención Porque dice Todo lo que quieran Que la gente Haga con ustedes Eso mismo Hagan ustedes Con ellos Porque en esto Se resume La ley Y los profetas Si solo fuera El enunciado Podría ser muy similar Y podría Hacerse comparación Pero en el momento En que El Señor dice Estos son la ley Y los profetas Varía Ese contenido Y es diferente Por razón De que lo otro Se puede tomar Solo como regla Social por ejemplo Unas reglas De convivencia Por decir algo Algunos Hasta podían decir Es karma Nada que ver Si Reprenda Diría Verdad No De eso No está hablando Nuestro Señor Jesucristo Lo que el Señor Está diciendo Miren con esto Lo que quiero decirles Es Miren si ustedes Piensan Si ustedes Vienen Y quieren Que la gente Haga con ustedes Algo Eso es lo que Ustedes deben hacer Por ellos Para nosotros En el reino de Dios Como discípulos De nuestro Señor Jesucristo Esto Es una Una guía Esto es una Nos está dando Dirección Nos está diciendo Cómo es que nosotros Debemos vivir ¿Por qué? Porque ya Escuchamos O ya leímos Verdad Que lo que quiere el Señor Es que no juzguemos Para que nosotros No seamos juzgados Si Ya nos dijo Que primero Saquemos la paja De nuestro ojo Antes de Perdón Saquemos la viga De nuestro ojo Antes de sacar La paja En el ojo ajeno Si Y también Nos está diciendo Que podemos pedir Podemos llamar Podemos recurrir Al Padre Porque el Padre Es bueno Y dará buenas cosas A quienes se lo pidan A quienes lo busquen Si Entonces dice ahora Por tanto Aquellos Aquello que ustedes quieran Que las personas Que la gente Que los hombres Hagan con ustedes Eso es lo que Ustedes hagan por ellos Y nos da una guía Nos asienta En una forma En la que vamos a vivir Yo no La Biblia no está diciendo Que cuando usted Haga eso La gente así Lo va a tratar No Mentira Eso no dice Porque usted Posiblemente Va a hacer el bien Y le van a pagar mal Es más Eso es lo que nos enseña El sermón del monte Si o no Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os persigan Os vituperen Y hasta los encierren En la cárcel Y levanten Contra ustedes Falso testimonio Mintiendo ¿Por qué? Porque hicieron el mal O porque hicieron el bien Por hacer las cosas Correctamente Entonces no es karma Ni siembra Ni cosecha Pues Es una guía ¿Cómo quieres Que te traten? ¿Qué quieres Que hagan las personas Por ti? Entonces tú hazlo Y si no me corresponden Entonces no estás Confiando en Dios Entonces no estás Escuchando lo que dice La palabra Por eso no es No es igual A Confucio No es igual A Buda No es igual A ningún otro Enunciado De regla de oro Que pueda haber Este es El de la palabra Es el de nuestro Señor Jesucristo No te va a venir Que todos te van A tratar bien Porque trataste bien A las personas No Tú lo estás haciendo Porque Dios te manda Dios te está diciendo Que hagas el bien Que bendigas Que bendigas Al que te maldice Que le des De tomar agua Y de comer Aquel que te está Haciendo daño A tu enemigo Ahí no veo yo Ni karma Ni siembra Ni cosecha Ni correspondencia A veces tenemos Ideas equivocadas No se preocupe Yo también Dije siempre Que era Ley de siembra Y cosecha Pero no es así Nos está diciendo Mire Tú Tienes una dependencia O puedes Llegar a tener Esta relación Con Dios Tan especial Tan particular Que puedes hacer El bien Aunque no recibas Ningún bien De vuelta Y sin embargo Vas a seguir Estando en el bien Porque tu bien Viene de Dios Porque tu bien Es el Señor Tu bien Es la presencia De Dios Tu bien Es que estés Lleno de Dios Ah Miren Entender esto Antídoto Para la amargura Antídoto Para el resentimiento Antídoto Para el deseo De venganza Antídoto Para la ira ¿Qué más? Va a vivir Diez años más Y sano O sea pues Un poquito más Amén Y entonces Esto es la ley Y los profetas Y por supuesto ¿Qué es la ley Y los profetas? Sino el amor a Dios Y el amor al prójimo Y se lo doy Con un versículo Rápidamente Como un ejemplo Nada más Para poderte cerrar Porque ya Ya estamos Para finalizar Gálatas Capítulo 6 Verso 1 Dice Gálatas Capítulo 6 Verso 1 Hermanos Si alguno Si alguno es sorprendido Si alguno es sorprendido En alguna falta Ustedes que son espirituales Restáurenlo con espíritu de mansedumbre Piensa en ti mismo No sea que tú también seas tentado Amén Lo que hace El juzgar El juicio Es que va haciendo algo Una Poniendo una actitud Y una condición en el corazón Que no nos permite Llegar a la compasión Que no nos permite Tener misericordia Que no nos permite Accesar Al amor Y nosotros Estamos llamados Por el evangelio Y por la transformación Que nuestro Señor Jesucristo Hace en nuestras vidas Estamos llamados A amar Amar incluso Como dice la palabra Hasta aquel que nos persigue Amar aquel Que nos está Haciendo daño Porque así fue Nuestro Señor Jesucristo Y por lo tanto Dice cuando Este versículo Lo pongo Porque miren Esto es lo que Lo que yo quisiera Que hicieran conmigo Entonces yo lo voy a hacer Tal vez no lo hagan Si me pasa Pero es lo que yo quiero Lo que es mi guía Porque yo quiero Que cuando yo sea sorprendido En una falta Los espirituales Aquel que es espiritual Dice Me restaure Con espíritu de mansedumbre Si No, no, no No condenación No No que me condene No que me mande al infierno No que me excomulgue De la congregación Si Sino que me restaure Con espíritu de mansedumbre Entonces como yo quisiera Que eso es lo que hagan conmigo Entonces ya tengo mi guía Es lo que yo Voy a hacer Lo demás Está en las manos de Dios Amén Lo demás está en las manos de Dios Es lo que yo voy a hacer Cuando alguien Cuando sorprenda a alguien En alguna falta Entonces lo restauraré Con espíritu De mansedumbre Amén Lo restauraré Con espíritu de mansedumbre Y así Podríamos Tocar muchas cosas Ya en la En la práctica En la vida En la conducta Donde entonces usted puede decir Como yo quisiera Que así me hicieran conmigo Yo lo voy a hacer Amén No va a quedar como intención No va a quedar como sentimiento No Si en este caso En una situación difícil Si en una situación De necesidad Yo quisiera Que alguien Me tendiera una mano Me proveyera De aquello Que puede ser Una necesidad primaria Yo lo voy A hacer Amén Yo lo voy a hacer Y todo lo demás Después queda en las manos De Dios No es siembra y cosecha No es correspondencia No es dad y se os dará Es que si yo Tengo el entendimiento De que en una situación De mi vida Quiero que me traten De esta forma Quiero que hagan conmigo Esto De acuerdo a la palabra Entonces yo Lo voy a hacer Amén Y cuando yo haga eso Entonces estaré cumpliendo La regla de oro De la Biblia Amén La regla de oro De la palabra No de lo que alguien Más dijo Bendito sea el nombre Del Señor Cierre sus ojos Por favor Bendito Dios Vamos a orar Padre te damos gracias Por lo que esta mañana Nos has regalado acá Gracias por este momento Tan especial Padre En el que Bendecimos tu nombre En el que te damos Gracias por tu presencia Y en el que podemos Estar Padre Aquí Para decirte Señor Que te amamos Para decirte Señor Que lo que queremos Padre Es que En nuestra vida Señor Nuestro corazón Se ha transformado Que lo que queremos Señor Es que En nuestra vida Señor Ese cambio Que tú haces Por tu Espíritu Santo Señor Nos dé un corazón Conforme a tu corazón Que pueda amar Que pueda perdonar Señor Que no juzgue A los demás Que no vea Padre La viga O la paja Señor Que no vea la paja En el ojo ajeno Sino que antes bien Nosotros podamos ver La viga En nuestro propio ojo Y que delante De tu presencia Señor Podamos venir Padre A que seamos Señor Restaurados A que esa viga Salga de nuestro ojo Es más Es más Señor Oramos Padre Para que Tú nos rodees Siempre De personas De hombres Mujeres Señor Jóvenes Espirituales Que si somos Si nos sorprenden En alguna falta Señor Si ciertamente Nos restauren Señor Nos ayuden Padre Nos reparen Nos restauren Con espíritu De mansedumbre Pero también Señor Que nosotros No seamos Los que primero Ponemos La sal En la llaga Señor No seamos Los primeros Que señalamos Padre Con nuestro dedo Para acusar O para emitir Un juicio Si no seamos Los primeros Señor En ser Misericordiosos En dejar a ti El juicio El dejar a ti Señor El juzgar Pero que nosotros Seamos Los que podamos Perdonar Los que podamos Bendecir Los que podamos Amar Al prójimo Señor Bendito sea Tu nombre Gracias 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 porque Nos dejaste Esto en medio De todo De todo Este mensaje Padre Nos pones Padre Nos dices Una y otra vez La confianza Que podemos tener En ti Señor En todo En todos los aspectos De nuestra vida Y por eso Nos dices Pide Y recibiréis Busca Y encontrarás Llama Y se te Abrirá Y se te Responderá Gracias Porque Tenemos este Recurso Para entender Todos los días Señor Que de ti Es de donde Viene todo Lo bueno Para nuestra Vida De ti es donde Viene todo Lo bueno Que necesitamos En esta vida Y de ti Es donde Viene Señor Es de donde Viene Señor Todo aquello Padre Que nos llena Nos sacia Padre Y está hecho Padre Para que podamos Ser bienaventurados Bendito sea Tu nombre Señor Por siempre Amén Amén Bendito Dios Gracias Padre